Hola que tal amigos, hoy van a conocer a través de este reportaje un poco más el municipio de El Fuerte y también la sindicatura de El Dorado. Particularmente en El Fuerte vamos a iniciar conociendo un poco del centro histórico. El presente y el pasado han hecho de El Fuerte un municipio con gran legado cultural. Sus casas, sus calles, portales y edificios nos hacen sentir que aún vivimos en el siglo XVIII. Al conocer su antiguo centro histórico, este bello pueblo colonial ofrece a sus visitantes un recorrido por el pasado. Su palacio municipal se construyó en 1895. Duró cinco años el trabajo de la obra, el señor Juan F. Molina lo creó, así como el Hotel Posada de El Hidalgo. Ahora hagamos un recorrido por el Museo Fuerte y El Mirador. En este lugar, en el año de 1608, se inició la construcción de una fortaleza que constaba de gruesos muros de adobe con torres en las esquinas. Además, dentro había un campo donde se podían alojar los soldados. Con el paso de los años, este desapareció. Hoy, en este lugar se puede contemplar una bella réplica de ese fuerte, sirviendo como Museo Fuerte Mirador, construido en el periodo de 1999 a 2001, en donde los habitantes de esa región exponen todo lo que ha vivido su municipio con el paso de los años. El paisaje que nos ofrece este museo en su planta alta es extraordinario. Un panorama adornado por el río El Fuerte y las montañas vestidas de verde. Si lo visitan por la tarde, tal vez aprecien la puesta del sol. Ahora hagamos un recorrido por el Cerro de la Máscara, también en el municipio de El Fuerte. La cita fue a las 7 de la mañana en la ribera del río El Fuerte. Las recomendaciones, llevar ropa cómoda, mochila al hombro con alimento necesario. Y aquí vamos con el espíritu de niños expectantes, curiosos, emocionados por conocer el Cerro de la Máscara, del que tanto se habla en el municipio de El Fuerte. Llegamos a el rancho de Don Juan, propietario de las tierras en las que reposa el cerro objeto de este reportaje. Él los acompañó gustoso, a pesar del intenso calor que ya se había pronunciado. Platicamos a ratos de sus aventuras, a ratos de su familia y también del cerro. Respecto a este, ¿se mostró conocedor? Comentó de la visita del antropólogo Francisco Mendiola Galván el 21 de junio de 1988. Entre otras cosas le dijo que el cerro representaba el paso de los aztecas. Fue un asentamiento prehispánico que dio vida a un centro de adoración y hoy se aprecian interesantes petroglifos. Contemplamos por un rato la majestuosidad del Cerro de la Máscara y también el paisaje que solo desde ahí se puede ver con esa belleza. En lo que respecta a la sindicatura de El Dorado hay muchas cosas interesantes. Vamos a iniciar con la comunidad de El Palmar. En este lugar se han encontrado fragmentos cerámicos y líticos de origen prehispánico y urnas funerarias, ya que según el sitio corresponde a una zona de enterramiento o panteón prehispánico característico de las culturas Complejo Astatlán que se asentaron en la planicie costera de Sinaloa en el periodo posclásico tardío en el año 900 después de Cristo durante la conquista. Amigos, también en El Dorado persiste la tradición del medio de transporte de las arañas. Conozcamos un poco más. En El Dorado sigue preservándose la tradición del uso de las arañas de caballo como medio de transporte. Son alrededor de 15 arañeros los que trabajan diariamente. Ahorita ya desde que entraron los urbanos ya casi no hay chamba para nosotros, pero sí sacamos la vida, estamos sacando la vida, nos queda para comer y que coman los animales. Los gastos de nosotros gastamos mucho porque tenemos que comprar la comida a los animales, la alfalfa, el maíz, y herraduras, clavos, que se quede una cosa, hay que soldarla, se pone una llanta y hay que arreglarla. Amigos, hasta aquí llegamos con este reportaje, ojalá que les haya gustado un poco de lo que vieron del municipio del Fuerte y también de la sindicatura de El Dorado. Ya saben, pueden visitarlo cualquier día y conocer un poco más de lo que yo les he mostrado aquí en el reportaje. Para Ritmo y Salud, en la Cámara Rubén García, reporta Luz Silvina Pacheco.